Yo, tengo Calderón, los manos, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato activao, ustedes todos me lo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nigga Villalandrón y yo somos socios de la avenida Fue bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si fuera cardiodoma, nos daban conspiración La llave bota y yo no soy ejemplo Mi respeto al tempo, si mi codelito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Viajo en primera y me tratan de segunda A mi nena le encanta comer negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco, conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy, un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes conmelo han dao Era, ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran presos Dos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres